¿Qué tal? ¿Cómo están? La historia sostenible que traemos hoy de la mano de BBVA está relacionada con la cultura ecológica y la economía circular. Desde Soria, Aña Vieja es la primera empresa de España en lanzar al mercado patatas fritas ecológicas. El cultivo de este tubérculo se hace prescindiendo de pesticidas, herbicidas o cualquier otra sustancia química que pueda llegar a contaminar la tierra y los acuíferos. El objetivo es reducir al máximo las emisiones de CO2 a la atmósfera, que con la agricultura convencional pueden suponer hasta un 25%. En Aña Vieja disponen de una planta de compost en la que se reutiliza toda la materia orgánica que se haya usado para abonar el cultivo. De esta manera generan ceros residuos. Además, las placas solares instaladas permiten el autoconsumo, mejorando la eficiencia energética. En su producto va implícito el mensaje ecológico y de economía circular, que exportan a Europa y países como Corea del Sur, Japón o Arabia Saudí. Una iniciativa empresarial comprometida con el medio ambiente. Les dejamos ahora con la previsión del tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Van remitiendo las nevadas que hemos tenido estos últimos días en zonas principalmente de la cordillera cantábrica y que han dejado espesores bastante significativos en los puntos más altos. En el resto de la comunidad durante las últimas horas hemos tenido una jornada más tranquila y unas temperaturas que han continuado bastante bajas. Hemos experimentado heladas en prácticamente toda la comunidad y las capitales. El termómetro se ha quedado alrededor de los cero grados. Vamos a ver si les parece ahora el mapa de isóbaras y de líneas de precipitación para ver lo que nos espera durante los próximos días. Destacar dos factores. Por un lado las bajas presiones que todavía continúan en la zona del Mediterráneo aunque tenderán a desplazarse más hacia el este y por otro lado el anticiclón que va ganando posición en toda la península ibérica también al oeste del continente europeo pero aún así tendremos todavía flujo del norte con algunas nubes de retención en la cordillera cantábrica en todo el litoral cantábrico dejando por aquí algunas precipitaciones. En el mapa de temperatura 5.500 metros podemos ver esta situación reflejada con la dorsal anticiclónica con estos colores amarillos, estos colores naranjas que nos traen estabilidad a todo este sector y por otro lado podemos ver también la vaguada fría que nos ha afectado durante los últimos días dejando esas nevadas, cómo progresivamente se va desplazando hacia el este tendiendo a ubicarse en el entorno de las Baleares dejando por aquí precipitaciones que los próximos días podrían ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Con esta situación de momento para esta tarde esperamos un día más tranquilo, sólo esperamos algunas lluvias que en general serán bastante débiles en puntos del norte de Burgos pero en el resto tendremos una tarde muy tranquila marcada por la estabilidad y por los cielos azules con unas temperaturas que se recuperan ligeramente y oscilarán alrededor de los 10 grados en todas las capitales. Si vemos el pronóstico para mañana domingo en España estará marcado por ese aumento de la nubosidad, se refuerzan esos flujos del norte en toda la zona del Cantábrico, por aquí volverán a registrarse precipitaciones que serán débiles, las más fuertes las esperamos nuevamente en zonas de Baleares y podrían extenderse durante este día a puntos de Cataluña y no se descartan tampoco en la comunidad valenciana. En el resto del país tendremos intervalos nubosos con cielos más claros cuanto más al sur con unas temperaturas que serán bastante similares o un poquito más altas. Si vemos lo que nos espera en nuestra comunidad de cara a los próximos días destacar para el domingo un aumento de la nubosidad, tendremos eso sí cielos más claros cuanto más al oeste pero podrían registrarse nuevamente precipitaciones en zonas del norte de Burgos, en zonas del norte de Soria y tampoco se descartan en el norte de Palencia con unas temperaturas más o menos similares, fíjense las máximas entre los 8 grados de Soria o los 13 grados que tendremos en León. De cara al día siguiente a la jornada del lunes seguimos con un día muy similar, seguimos con bastante nubosidad, nuevamente esos cielos más abiertos en zonas del oeste y nuevamente también esas precipitaciones en zonas del norte de Palencia, norte de Burgos, Soria y tampoco se descartan este día en el entorno del sistema central en puntos del sur de Segovia. Las temperaturas mínimas continúan bastante bajas aunque al tener más nubes podrían subir ligeramente como esos 5 grados que tendremos en Palencia y las máximas se quedan en los 14 de Valladolid o los 16 de Zamora. De cara a la jornada del martes la estabilidad irá en aumento, los cielos cada vez más azules, todavía quedará algo de nubosidad, principalmente brumas y bancos de niebla a primeras horas pero ya de cara a la tarde cielos más azules con temperaturas que serán más o menos similares y si echamos un ojo a lo que tendremos el miércoles, también un día marcado por la estabilidad, las temperaturas mínimas podrían descender, con esa menor nubosidad podrían volver a aparecer las heladas y aumentaría la amplitud térmica, como calentaría el sol a las horas centrales del día podríamos fregar los 15 grados en muchos puntos de la comunidad. Para ir terminando le recordamos que pueden mandarnos sus fotografías del tiempo a nuestra cuenta de Twitter y también a nuestro correo electrónico. Empezamos nuestro recorrido por la capital segoviana, imagen que nos manda Alberto Herrero de estos cielos nubosos que hemos tenido muchos puntos del sistema central. Viajamos ahora hasta Benavente, en la provincia de Zamora, en zonas del oeste de Salamanca y del oeste de Zamora, esta nubosidad ha sido menos compacta. Y acabamos nuestro recorrido con esta fotografía captada por Andrea de la Riva en Boca de Huérgano, ya en la provincia de León. Y aquí lo dejamos nosotros, nada más por nuestra parte, que acaben de pasar una feliz tarde.